Se programó una jornada de salud mental los días 16, 17 y 18 de marzo, pero articulada con algo que para nosotros es importantísimo y son los juegos de mesa. Empezamos a indagar sobre el tema e identificamos cuáles eran esos beneficios que los juegos de mesa nos podían aportar con referencia a la salud mental y encontramos infinidad de aportes como la concentración, la socialización, la estrategia inclusive de cada uno de los juegos. Y en el transcurso de la jornada pues la verdad hemos podido identificar otros aportes que nos hace el hecho de crear este tipo de jornadas como lo son la integración, el ocupar adecuadamente ese espacio que tenemos en el descanso, no solamente para consumir los alimentos, sino también para poder socializar con otras tituladas y la integración que se pueda tener en cada una de ellas. Nos saca de los espacios monótonos que tenemos en cuanto a nosotros como el rol de aprendiz y también en generalizar un apoyo grupal para poder desarrollar las actividades. Entonces es algo que lo motiva a uno para ejecutar juegos dinámicos a nivel mental. Bueno, teniendo en cuenta jornadas anteriores con referencia al tema de la salud mental, identificamos que poco ejercitamos el cerebro, entonces ya no nos grabamos los números telefónicos de la abuelita, de la tía. Nos hemos, digamos que de alguna manera, automatizado. Entonces es siempre hacer lo mismo, el coger siempre por la misma calle. A veces ya nos preguntan una multiplicación y ya lo pensamos como dos o tres veces. Y es por eso, porque no ejercitamos el cerebro. Encontramos entonces como estrategia utilizar ese tipo de jornadas donde implementamos también los juegos de mesa que nos ayudan para la concentración, para la estrategia, el saber qué está pensando el otro en la siguiente jugada y demás. Eso es lo que nos va a favorecer realmente estas jornadas. Y tenemos como expectativa, básicamente, es que esta prueba piloto nos permita realizar jornadas seguidas. Cada mes, pero también depende de la respuesta que recibamos de nuestros aprendices. Me parece que eso me ayuda a planificarme, a organizarme, a tener prioridades, ¿no? A de pronto no dejar derrumbar las cosas y mis proyectos a futuro. Entonces tengo que planificarme ahorita para poder tener un futuro mejor, ¿no? Para poder sacar adelante de pronto mis ideas y las cosas innovadoras que yo pienso tener en mi futuro en cuanto a trabajo, en cuanto a nivel personal, ¿sí? Mi formación, etc. Agradezco este espacio también para decir que hemos recibido el apoyo de los aprendices del tecnólogo en entrenamiento deportivo, del instructor Miller Cometa. Siempre ellos dispuestos a apoyar este tipo de jornadas y de campañas que tienen mucho que ver con su quehacer y pues relacionado con la salud que nunca va a dejar de estar de la mano con estos temas. Me gustaría que se vincularan. Me parece que esta es una estrategia muy innovadora, muy chévere. Lo saca usted de la monotonía, de la forma cuadriculada que vivimos normalmente, de qué es trabajo, de qué es estudio y de qué es hogar. Eso me parece que le ayuda a usted ser un poquito más, a trabajar en grupo. Entonces me parece que es algo que te puede sacar de la monotonía. Chévere.